Queridos hermanos salvadoreños, hoy termina mi entusiasta y activa participación como candidato a la presidencia de El Salvador. Agradezco a todas las personas que subieron toda la campaña como sociedad civil y partidarios para buscar junto a la democracia en El Salvador. Los votos no me favorecieron, pero esto no evitará que siga trabajando desde mi trinchera, regresando a la sociedad civil, como migrante y empresario que regrese a mi tierra con grandes sueños de crecer juntos. Desde hoy me comunicaré con cada uno de los candidatos para felicitarlos por la valiente e histórica participación que tuvimos para buscar la democracia en nuestro país. Dios bendiga a El Salvador y le dé sabiduría al presidente que la población decidió, Nayib Buquerque, para llevar a esta nación querida por los mejores horizontes. Muchas gracias.